Y yo le tengo esta sorpresa a mi amigo Freddy y le voy a entregar el bono lavineño del gobierno a toda la gente que está aquí presente. Saludos amigos, hoy nos encontramos en el sector La Ciénaga de Cabarete y para ustedes tenemos un reportaje especial con todo lo que está haciendo el Estado Dominicano por la gente de esta zona después de haber sufrido varias inundaciones. Pero es un trabajo mancomunado. Como ustedes pueden ver aquí está el alcalde Freddy Cruz, aquí está la sala capitular, está el diputado, en fin, está la gobernación, en fin, estamos todos. Esta situación que se nos han presentado en Cabarete la vamos a afrontar todos juntos y vamos a salir de ella todos juntos porque juntos somos más fuertes. Gracias una vez más. Primero adiós, Tony, muchísimas gracias por acoger Cabarete por esta jornada y a ustedes decirles aprovechen esto porque lo hacemos, el gobierno dominicano lo hace con mucho cariño. Muchísimas gracias para todos ustedes. Muchísimas gracias. La profesión del compañero José Ignacio Paliza, que es ministro administrativo y también presidente del partido para un salario menos y es de oriundo aquí de Puerto Plata. O sea que en gran parte se debe que estemos al día de hoy aquí a nuestro amigo, el alcalde Freddy Cruz y a la intervención del amigo José Ignacio Paliza. Y nosotros quisimos venir aquí a traerle una jornada de inclusión social que incluye entre 8 hasta 12 servicios en algún momento del Estado Dominicano y que nunca se había hecho en ningún gobierno dominicano. ¿Qué tenemos hoy aquí? Tenemos los médicos de Servicios Nacionales de Salud y medicina por tres meses para todas las personas aquí de Cabarete en el día de hoy. Tenemos CONAPE, el Consejo Nacional para las Personas Envejecientes, con la Presión Solidaria y con todas las cosas que se necesitan, también en el día de hoy totalmente gratis para ustedes. Tenemos el CONADIS también para las personas que tienen algún nivel de discapacidad, también lo tenemos en el día de hoy. Tenemos lentillas para la presbicia y lentes de sol gratis para todas las personas que también están aquí en la mañana de hoy en Cabarete. También tenemos los comedores económicos, hoy no se cocina, hoy todo el mundo se lleva su comida para su casa. Tenemos Puntos Solidarios, que es la ventanilla única del Gabinete Política Social, donde usted puede acceder a la tarjeta Súperate y a los servicios de Bonoluz, del Bonogás, del Bono Escolar, el Bono Discapacidad y la Gaveta Aliméntate. Y también tenemos la funda de los comedores de los planos sociales para que todo el mundo se la lleve gratis también en el día de hoy. Y le dije a Freddy que es el primer punto que lo voy a hacer del país. Ya nosotros iniciamos la Navidad ante el ayer con el presidente, pero la primera alcaldía que se va a hacer esto de todo el país es esta, ¿verdad? Y yo le tengo esta sorpresa a mi amigo Freddy y le voy a entregar el Bono Lavineño del Gobierno a toda la gente que está aquí presente. Así que muchas gracias, sigan gobierno o gobierno del cambio y vamos bajando a favor del pueblo dominicano. Muchas gracias. Bueno, déjame quitarme los lentes para que se refleje la sonrisa y la alegría que yo tengo. Primeramente, gracias a Dios, luego a nuestro presidente Luis Sabinadel y reiterar mi más sincero agradecimiento a Tony Peñaguaba por traer operativos como estos. Pero gracias, gracias a José Ignacio Paliza que a través de él fue canalizado este operativo. Hoy se han impactado más de 500 familias con lentes de sores, varios programas, raciones alimenticias, comedores económicos, programas de salud, bonos navideños. Gracias, presidente, porque en ningún momento usted ha dejado acabar este solo en este momento tan crucigial que vive este distrito. ¿Cómo te sientes en el partido? ¿Contento? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Tú no estás viendo cómo me están tratando? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Se me nota? ¿Me quité los lentes para que se me vea la alegría por fuera? Bien, bien, gracias. Gracias a Dios y gracias a Luis Sabinadel, gracias a Tony Peñaguaba. Bueno, mi nombre es Edison González. Mis amigos me dicen Félix, de Cabarete. ¿A quién quiere presentar? Estamos, bueno, soy coordinador de gestión presidencial y aquí estamos prestando servicio, colaborando como siempre con nuestra comunidad, en este caso Cabarete, en sentido general. Háblame de lo que está haciendo el Estado Dominicano aquí en Cabarete. Bueno, el Estado Dominicano, lo primero es que está haciendo una revolución, porque producto, yo soy de los que digo que no hay mal que por bien no venga, y yo sé que estamos pasando por una situación difícil, pero eso ha hecho que el Estado Dominicano, que el gobierno dominicano, que encabeza Luis Sabinadel, haya puesto los ojos sobre Cabarete. Y se han venido realizando varias jornadas, varios trabajos, como la que en el día de hoy se está desarrollando, que es una jornada de inclusión social, encabezada por el Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia, que dirige el licenciado Tony Peñaguaba. Junto con ellos hay más de 10 instituciones, como CONADIS, CONAPE, Súperate, entre otras, brindándole servicio a la comunidad. Luis Sabinadel y Tony Peñaguaba, gracias por ser el primer distrito en ser beneficiado de que lleguen de manera directa y personal con bonos a la familia, los más destinados de este triunfo. Este gran agradecimiento a Luis Sabinadel, porque desde el comienzo no nos ha dejado solos, y está con nosotros día tras día. Una jornada extraordinaria, Feli, y traída por el presidente Luis Sabinadel y su coordinador de Políticas Sociales, Tony Peña, una actividad que va a impactar de manera positiva aquí a esta comunidad que en los últimos días se ha visto afectada por las torrenciales lluvias que han caído prácticamente más de un mes, 40 y pico días, lloviendo prácticamente diario. Todo el mundo sabemos la situación crítica que ha vivido la Ciénaga en los últimos días, o las últimas dos semanas, y es una forma del gobierno venir y dar respuesta, no diría yo de solución completa, pero por lo menos paliar la situación y venir a auxilio de toda esta familia que prácticamente lo perdió todo aquí en Cabarete. Y poquito a poco, con Dios delante, estamos aquí a través del presidente de la República ayudando a los más necesitados, y vamos a seguir viniendo también. Aquí estamos en una jornada social, aquí estamos llegando el ente de presbici, el ente de sol, gratuitamente a toda la población. Tenemos muchos servicios, la Comisión Económica, el Plan Social, el Senasa, el CONAPE, tenemos también aquí los médicos, medicinas hasta por tres meses, tenemos la Fundación Económica Social, la Llega del pueblo navireño, para que la gente se haga contenta realmente de tener una jornada social para mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano. Mi nombre es Ignacio Delgado, mujer conocido como Candao. Viendo este operativo que está haciendo el gobierno central que está en Cabarete y seguirá en Cabarete, ayudando a la gente que más necesite este gobierno de Luis Abinader, y aquí tengamos asistencia social del gobierno, que siempre estará en Cabarete, el mejor gobierno que ha habido en la República Dominicana, el gobierno de Luis Abinader, siempre ayudando al pobre, en Cabarete, y seguirá en Cabarete. Que están haciendo algo bien, Luis Abinader, un hombre valioso, y todo, con la comunidad, trayendo estos operativos, en el Callejón de la Loma, y aquí en la Ciénica. Pero fue Freddy Cruz que ayudó para traer eso, Freddy Cruz, un hombre popular, un hombre serio, y todo. Ya usted sabe, muchas gracias, patrón. ¿Y qué suena? Rodolfo Coniego Soria, alias Juan Bo. Desde Cabarete, en el sector de la Ciénica, este ha sido un reportaje de Félix Corona. Hola, hola. 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 Hola.